Bueno, acá estamos en esta que es una de las salas más antiguas que tiene la provincia. Es una sala histórica, es la sala de la Biblioteca Popular Carlos Mastronardi en Gualeguay. La verdad que cualquier persona que quiera puede venir a visitarla, puede venir a compartir este que es un lugar mágico porque tiene mucho que ver con la historia de Gualeguay, la historia cultural de nuestra ciudad. Esta sala ha tenido a grandes personajes de la literatura y de la cultura de nuestro país aquí. Así que bueno, los invitamos a todos y este video tiene la intención de que ustedes, los que están del otro lado, lo compartan. Esta biblioteca necesita del apoyo de todos, necesita también que las autoridades nacionales y provinciales hagan lo que tienen que hacer y nos depositen los pagos que vienen atrasados desde hace muchísimo tiempo y que están complicando no solo la situación de esta biblioteca histórica, sino la situación de todas las bibliotecas populares del país. Así que esperamos que este video se haga viral y que llegue a todo el mundo y por supuesto a las personas que tienen que sacar los pagos porque es una ley la que nos ampara y porque ya la situación es insostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!